Eso es, del maestro Alejandro Lara Te ha de obligar la vida Aunque te sientas mía A besar otra boca Soñando que soy yo Y en una noche loca Forzada a otra entrega Darás lo que te queda Soñando que soy yo Lo nuestro fue tan bello Que el tiempo y otros lazos No borrarán aquello Que entre los dos se dio Y seguirás perdida Como yo En aventuras Culparás a la vida Por lo que sucedió Te morderás los labios Por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre Que crees ser tu amor Ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos El porqué de este error Porque ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos Jamás entenderemos El porqué de este adiós Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Te ha de obligar la vida Aunque te sientas mía A besar otra boca Soñando que soy yo Soñando que soy yo Y en una noche loca Forzada Otra entrega Darás lo que te queda Soñando que soy yo Lo nuestro Lo nuestro fue tan bello Que el tiempo Y otros lazos No borrarán aquello Que entre los dos se dio Y seguirás perdida Como yo En aventuras Culparás a la vida Por lo que te ofreció Te morderás los labios Por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre Que crees ser tu amor Porque ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos El porqué del terror Porque ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos El porqué De este adiós Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias